Hola que tal, somos sus amigos del grupo Los Negrete Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de YouTube Presiona el botón rojo y espera las sorpresas, todo lo nuevo que viene de Negrete Todos los videos, la música nueva, los temas nuevos que ya están calentándose Gracias a todos Adiós